Nada, deciros que llevo aquí hoy 106 días, que estaré los días que haga falta, que hasta que no me pagué, hasta la última peseta no me pienso de mover, que es indignante que nadie haga nada, porque no están haciendo nadie nada, de los que tienen que hacerlo no hace nadie nada, nadie mueve un dedo, que yo tengo familia, tengo hijos, tengo marido, lo tengo abandonada, mi casa, y que yo lo único malo que he hecho en esta vida y en este hotel es trabajar, trabajar, trabajar para el empresario, yo le he ganado mucho dinero y ahora que él me tiene que dar a mí, nadie da la cara por mí para que me lo dé, es lo único que puedo decir.